...que tiene el idioma de la gente. Sí, además no nos olvidemos de las funciones que ha cumplido en la provincia de Buenos Aires, Florencia Randazzo, durante el gobierno de Federica Solán, que es un conocedor de la provincia. Exacto, es un conocedor de la provincia, sabe de las dificultades que tiene la provincia, y bueno, ni hablar del gran Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y por ahí yo vengo también de recorrer Villegas, Limpo, hay respuestas del gobierno provincial que no son las más adecuadas con respecto a lo que sufre la alimentación de todo el sector productivo de Villegas, la respuesta de la provincia fue, ustedes son una ciudad baja, se la tienen que bancar. Nosotros veíamos también la semana pasada la inauguración de un tren que es una obra que hizo Florencio, yo estuve presidente de la Administración Futura Ferroviaria, una obra que se paró porque volapsó un puente, un puente que empezamos a hacer nosotros nuevos de 150 metros, que ellos pararon para realizar todos los contratos, los retomaron prácticamente al año y hoy ponen impulsionamiento el ferrocarril que ya estaba circulando en la gestión nuestra, en la gestión de Florencia y ya había sido inaugurado. Cuando, digamos, la gobernadora está, digamos, manifocada o no le acercan la información y no saben que pueblo a pueblo, de Buenos Aires a Rosario, como de Buenos Aires a Mar del Plata, todos los vecinos vieron a los obradores permanentemente trabajando y un puente haciéndose a nuevo y un tren que funcionaba. Digamos, estas cosas terminan tarde o temprano las cosas, digamos, se terminan, el vecino no llega a profundizar, termina viendo la realidad como los temas de seguridad. Se nos vende permanentemente que se trabaja, que se enfrenta a las mafias en materia de seguridad, pero la inseguridad sigue y se profundiza en la provincia de Buenos Aires como la situación de algunas escuelas y hospitales provinciales. Así que, bueno, por supuesto que tenemos un candidato que es conocedor de todos los misterios de la provincia y fundamentalmente de la problemática que vive la provincia en un contexto que es totalmente desfavorable para la provincia. Nosotros también tenemos que salir a pelear, a decir que el interior de la provincia de Buenos Aires que vamos a representar es un interior que está, digamos, que está muy limitado en su crecimiento porque tiene que hacerse cargo de una situación muy compleja en el Gran Buenos Aires. O sea que nosotros tenemos que discutir también la reconfiguración.